Música ¿Qué será mañana? Es el mensaje de esta tarde. Y mucha gente en este tiempo está pensando ¿Qué será mañana? ¿Qué será el próximo año? ¿Qué vamos a nosotros a empezar el año veneno? Y estamos con este interrogante ¿Qué será el próximo año? ¿Qué será el próximo año? Diga a la persona que está a su costado ¿Qué será el próximo año? Sí, y mucha gente está en este tiempo Haciendo mucha lista de sus resoluciones del próximo año ¿Sí? Las resoluciones del año nuevo Y alguno dice, bueno, vamos a bajar de peso Hacer ejercicio Y tomar más agua, gastar menos, etcétera, etcétera, etcétera Yo vengo trayendo una lista larga de resoluciones del año nuevo Vamos a ver todos juntos Siguiente, por favor Y la primera que es Esas más populares que he encontrado en internet Dicen así Aprender un nuevo idioma Aprender a cocinar Ser más puntual Ser más feliz Comenzar a ahorrar Invertir Ser más disciplinado Dejar las excusas Salir de mi zona de confort Agradecer diariamente Quejarme menos Enfrentar los problemas Ser más solidario Criticar menos Ver la vida con ojos de abundancia Permitir Sorprenderme Estar conectado con mis sentimientos Descansar más Y la lista sigue Ver menos televisión Viajar Adquirir un nuevo hobby Ganar más dinero Ser más sociable Ser mejor ejemplo Para mis hijos De estar Hacer buenos propósitos Que no voy a cumplir Dejar las cosas que me hacen infeliz Aprender todos los días algo nuevo Hacer voluntariado Realizar donaciones Tener vacaciones Bien familiares Ser más productivo Ser más organizado Tomar decisiones Estudiar en redes sociales Aprender a disfrutar el momento Tener más paciencia Entender que los tiempos de Dios O del universo son perfectos Capacitarme para lograr mis objetivos Ser más exigentes Aprender de hecho Es mejor que perfecto Y así la lista sigue Sigue muy larga Muy larga Allí en internet Porque mucha gente está pensando ¿Qué va a hacer el próximo año? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y qué va a hacer de ellos el próximo año? Por eso que muchos están preocupados En estos últimos días del año ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué va a hacer el próximo año? ¿Qué va a hacer de mi futuro? Y estamos así Nosotros con esas preocupaciones El propósito de que la gente Hace estas resoluciones de año nuevo Es porque están preocupados Del próximo año No es porque es un hobby No es porque es una superstición Y hay muchas supersticiones en Latinoamérica No sé si se acuerdan de ustedes En infancia O cuando estaban allí De ir todos los años nuevos A las 12 de la noche Si alguno quiere salir de viaje Con las maletas cargando Y dar la vuelta ahí en la cuadra Y comer muchas uvas en año nuevo Otros, como en mi país Se visten de amarillo Por eso que me he puesto La corbata amarilla hoy ¿Sí? Para estar de patito ¿Sí? Para estar de amarillo Porque el amarillo en Perú Significa un año de buena aventura Y en Brasil Se usa el blanco No sé en otros países En Argentina ¿Qué color se usa para año nuevo? Azul Bueno, Argentina es azul Así que todo es azul en año nuevo Y bueno, cada país tiene su color Pero bueno En mi país usamos el amarillo Para año nuevo Y por eso que me he puesto La corbata amarilla Para este año nuevo Pero eso es más que una superstición Es el reflejo De nuestra preocupación Por el mañana Estamos preocupados ¿Qué será el mañana? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Y por eso que nosotros estamos así Tratando de sonreír A las preocupaciones Con un poco de humor Haciendo estas Tradiciones de año nuevo Pero sin embargo La realidad es esta Que nosotros estamos preocupados De qué será mañana De qué será el año nuevo ¿Está usted preocupado Por el año nuevo? ¿Está preocupado Por el próximo año? ¿Está preocupado Por el mañana? Sí Hay muchas preocupaciones De año nuevo Y las preocupaciones Más generales Son las preocupaciones De financieras Y materiales Santiago capítulo 4 Versículo 13 al 14 Dice Vamos ahora Los que decís Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos un año Allí Y traficaremos Y ganaremos Cuando no sabes Lo que será mañana La lectura de esta tarde Nos habla de Qué será mañana No sabemos qué será mañana Nosotros queremos hacer Planes para mañana ¿Por qué? Porque estamos preocupados Por el mañana Hacemos planes Que vamos a hacer negocios Aquí y allá Pero sin embargo Eso es simplemente Un reflejo de nuestra preocupación Sin embargo El Señor Jesús Nos dijo En el sermón del monte Mateo 6, 31 No os afanéis pues Diciendo que comeremos O que beberemos O que vestiremos Así que no os afanéis Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su afán Basta cada día Su propio mal Así que dígale a la persona Que está a su costado No se afane Por el día de mañana Dígalo, dígalo No se afane Por el día de mañana En coreano Sí, cada día Cada día tiene su propio mal Y nosotros nos preocupamos Por el mañana Porque estamos preocupados En la área financiera En la área material ¿Qué pasa si no tenemos Que comer? ¿Qué pasa si no tenemos Dónde vivir? ¿Qué pasa si no tenemos Cómo trabajar? Y otras preocupaciones Que tenemos para el próximo año Son preocupaciones sentimentales Sí, físicas Segundo de Timoteo 1.15 nos dice Ya sabéis esto Que me abandonaron Todos los que en Asia Estaban en Asia De los cuales son Figelio Y hermógenes Así que nosotros Nos preocupamos Como el apóstol Pablo ¿Qué va a ser el próximo año Con nuestros sentimientos? ¿Quién nos va a ayudar El próximo año? ¿Quién va a estar a nuestro lado? ¿Quién va a estar con nosotros El próximo año? ¿Quién va a estar a nuestro lado Cada año Cada día de nuestra vida? Y 1.1 de Juan 4.18 Nos dice Que el amor En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo Donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Y por eso que Cuando nosotros Nos preocupamos Por el próximo año Ponemos nuestros sentimientos En él Nos estresamos Y estos sentimientos Pasan a nuestro cuerpo físico La preocupación Empieza con la mente Un pensamiento Y este pensamiento Llega a nuestro corazón Que llegan a nuestros sentimientos Y de nuestro corazón Afecta a todo nuestro cuerpo Y por eso que la gente Cuando está preocupada Está estresada Está cansada Y luego se enferma muy rápido Eso es parte De lo que No sabe que va a ser El próximo año De lo que no Sabe de lo que va a ser mañana Otras preocupaciones Que nosotros queremos Hablar esta tarde Que es fundamental Es la preocupación espiritual Mateo 11, 20 23 y 24 Dice ¿Por qué? Si en Sodoma Se hubieran hecho Los milagros Que han sido hechos en ti Habría permanecido Hasta el día de hoy Por tanto Os digo que En el día del juicio Será más tolerable El castigo Para la tierra De Sodoma Que para ti Muchos de nosotros Nos preocupamos Por el castigo de mañana Por lo que Dios Nos va a castigar El próximo año Por los pecados de hoy Por los pecados de ayer Incluso por los pecados de mañana Mucha gente Está preocupada Espiritualmente Hoy en día ¿Por qué? Porque sabe Que Dios Puede llegar el próximo año Puede llegar mañana Incluso Antes de año nuevo Puede llegar en esta misma tarde Y estamos preocupados Si Dios llegase hoy A nuestras vidas ¿Estaremos listos Para entrar en la eternidad Con él? ¿O estaremos listos Para su juicio Y pasar el resto De la eternidad En el infierno? Esa es la preocupación Y mucha gente En año nuevo Trata de disimular Esta preocupación Yéndose de fiestas Yéndose a bailar Yéndose a festejar ¿Por qué? Porque no quiere pensar En el mañana No quiere pensar Que el Señor Está llegando cerca Que ya la segunda venida Del Señor Jesucristo Está cerca Y nos tratamos De disimular Esta preocupación Yendo a las fiestas Poniéndonos una ropa linda Salir a ver a los amigos Salir a bailar Salir a tomar Salir a divertirse ¿Por qué? No queremos preocuparnos Por el mañana No queremos preocuparnos Por nuestra finanza No queremos preocuparnos Por nuestro sentimiento Por nuestras enfermedades Y mucho menos Queremos preocuparnos Por el juicio final Por el juicio de Dios Pero esta preocupación Como dijo el Señor En el sermón De la montaña Es para los gentiles Es para los paganos Es para los que No conocen al Señor Pero sin embargo Para nosotros Que conocemos al Señor Que conocemos de su amor Que conocemos de su gracia Que conocemos de su Espíritu Santo Estas preocupaciones Son nulas Son innecesarias Son una pérdida de tiempo Para nuestra vida Espiritual Física Financiera Material ¿Por qué? Porque nosotros Estamos llenos De su gracia Y de su presencia Por eso que el lema Del próximo año Para nuestro ministerio Se lo voy a presentar En esta hora Es simplemente Llenos de tu gracia Y acompañados De tu presencia Llenos de tu gracia Y acompañados De tu presencia Estas dos únicas cosas Necesitamos El próximo año 2020 No se olviden No se olviden Cualquier otra cosa Pero no se olviden De estas dos palabras Para el próximo año Lo que ustedes necesitan Simplemente es gracia Y la presencia Me inspiran Y tengo una película Muy en particular Que me gusta mucho Que impactó mi vida Hace muchos años atrás Se llama Regreso al futuro De regreso al futuro ¿Se acuerdan de esta película? Next please Si Esta famosa película De Steven Spielfeld Y esta trilogía De back to the future De regreso al futuro Número uno Dos y tres Y yo quiero llevarlos Esta tarde Hacia su futuro ¿Para qué? Para que regresen Conmigo a este presente Para poder vivir Una vida de Gracia De la presencia De Dios Y sin preocupaciones Imagínense que nosotros En este momento Tomemos una Máquina del tiempo Imaginaria Y nos adelantemos En el tiempo Hacia el año Dos mil veinte Si tuviéramos Esta famosa máquina De back to the future Y fuéramos En un carro último De modelo Hacia el futuro Yo quisiera llevarlos Como este personaje De esta película Este dog Y este doctor Y este asistente Este muchacho Que era su amigo Hacia su futuro Y ver ¿Qué va a pasar En su futuro? ¿Qué va a pasar Con ustedes En su futuro? Y presentarles Que ustedes Esa preocupación Que tienen ahora En este momento Sentados aquí Que no les deja Escuchar este mensaje Y que los está estresando Y los está enfermando Está resuelto En el futuro Ya en el futuro Estas cosas Están ya resueltas Y si usted Es una persona Que está Desanimada Porque ha pecado Si usted Es una persona Que está desanimada Porque tiene Una Una aflicción O porque tiene Una adicción O porque tiene Una enfermedad Terminal Yo en su futuro Quiero mostrarle Que todas las cosas Están bien Que todo está En paz Que todo está bien Con el Señor Y que Dios Está haciendo Su perfecta voluntad En usted Si usted pudiera Ver su futuro Y ir conmigo Hacia el futuro Y ver Que usted En vez de ser Una persona fracasada Una persona Que está Desconsolada Una persona Que está solitaria En su futuro Usted ve una familia Que está rodeándole Usted ve un trabajo Seguro y próspero Usted ve Una persona Que está siendo Utilizada por Dios Que está evangelizando Que está llenando Las iglesias Y está traiendo Muchas salvas A los pies de Cristo Y está predicando El evangelio A todas las naciones En español Y esa persona Es usted Entonces Le invito a regresar Nuevamente a nuestro presente Y sentarnos nuevamente Aquí En este local Para escuchar La palabra de Dios ¿Por qué? Porque ya el Señor Tiene todo su futuro Arreglar Tiene todo su futuro En sus manos Y usted no necesita Nada De qué preocuparse En las finanzas En lo material En lo sentimental En lo físico En lo espiritual Porque ya Dios Ha derramado Su gracia Y su presencia En su vida Desde ahora Para el resto de su vida Si Necesitamos La gracia Del Señor Y esta gracia Para el año nuevo Como es la historia De Rey David Hechos capítulo 13 Versículo 22 y 23 Dice Y les levantó Por rey a David Quien dio también Decimonio diciendo He hallado a David Hijo de Isaías Valón conforme A mi corazón Quien hará Todo lo que quiero De la descendencia De este Conforme a la promesa Dios levantó a Jesús Por salvador a Israel Ahora regresemos En esta máquina De tiempo Hacia el pasado Y veamos A el rey David Cuando era muchachito Recién ungido Por el profeta Samuel Para ser el futuro Para ser el futuro rey de Israel Y él con todo entusiasmo Con esa unción Con esa convicción De que iba a ser El rey de Israel Ahora Él está enfrentando Al gigante Goliat Enfrentando Al gigante Que era El problema Más grande De su pueblo Y el problema Más grande De su familia El gigante Goliat Desafiando A los escuadrones De Dios viviente Desafiando Al ejército De Israel Desafiando Al pueblo De Dios Y nosotros Así como David Ahora sabemos El futuro Y podemos enfrentar Esos gigantes Ese gigante Que se viene En el 2020 Lo podemos enfrentar En el nombre de Jesús Porque tenemos ya La unción De la presencia De Dios con nosotros Y la unción De la gracia De Dios con nosotros Pero sin embargo David después De derrotar Esos gigantes Después de ganar Muchas batallas Ahora se encuentra En pecado Se encuentra ahora Delante del profeta Natán Que le dice Tú has pecado Por haber adulterado Por haber asesinado Por haber mentido Por haber Hecho muchas cosas malas Unos seólogos Dicen que David Él simplemente Quebrantó Todos los diez mandamientos Cuando adulteró Y cuando mató A Uriés Su siervo Y ahí En este momento David Debilitado Espiritualmente Sabiendo que Él iba ahora Ser castigado Por Dios Él simplemente Se aferró A su tabernáculo El tabernáculo De David Entró en la presencia De Dios Y se arrepintió De todo su corazón Para poder Alcanzar La gracia De ser utilizado Nuevamente por Dios Para traer Al Mesías Prometido Y Dios Y Dios Le levantó De esa caída Y lo hizo Uno de su linaje Para traer Al Mesías Prometido A la Semiente De la mujer Que iba a derrotar A la simiente De la serpiente Que es el diablo Para que nosotros Podamos tener hoy La salvación Y la vida eterna Si A este Es el que Los apóstoles Están diciendo Aquí en el libro De hechos Que es un varón Conforme Al corazón De Dios ¿Quién podría decir A David Que a pesar De que había matado A pesar de que había adulterado A pesar de que había mentido A pesar de que había hecho Mucho daño a su pueblo Él iba a ser restaurado Y iba a ser Él Que iba a ser Instrumento de Dios Para traer al Mesías Quizás en su presente Él no lo podía Concebir Él no podía ser Digno de ser llamado Nuevamente Siervo de Dios Pero sin embargo Fue la gracia de Dios La gracia que hizo Que David Siguiera El propósito Por el cual Dios lo había llamado Lo había ungido Y lo había bendecido Si el próximo año Vamos a necesitar De toda la gracia De toda la gracia de Dios Para vivir La vida Que Cristo gobierna Para vivir la vida Que Dios tiene Preparada para nosotros Porque sin su gracia No vamos a poder Vivir el próximo año Con una conciencia tranquila Fuera de preocupaciones espirituales Con una conciencia Sin estrés Sabiendo que Todo lo que nos está pasando Afectando Económica Financieramente Es por nuestro pecado Es porque no hemos Dado a Dios Lo que es de Dios Y porque no hemos cumplido Con su ley Porque no hemos diezmado Porque no hemos asistido A la iglesia Porque no hemos hecho Lo que deberíamos hacer Y ahora todo eso Afecta físicamente Sentimentalmente Financieramente Nuestras vidas Por eso necesitamos Por eso necesitamos Y vamos a necesitar De toda la gracia de Dios Para el próximo año Si Cuando nosotros Llevamos La gracia de Dios En nuestra vida Sabemos que Un En la misma condenación Nosotros podemos Estar en paz con Dios En Lucas 23 Versículo 42 Al 43 También Había un hombre Condenado En la misma Hora de la crucifixión De Jesús Estaba allí Al lado del Señor Y estaba otro ladrón Como él También crucificado Al lado de Jesús Y este Le decía Le clamaba A Jesús Si tú eres el hijo de Dios Sálvate a ti mismo Y sálvanos a nosotros Sin embargo Este Buen ladrón Como la tradición lo llama Él simplemente Dijo Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Haciendo esa confesión De fe Él Dio por sentado Que Jesús Era el hijo de Dios Que era el Mesías prometido Y que el reino de Dios Le pertenecía Simplemente Esa oración Significó Misericordia Señor Misericordia Dame de tu gracia Y Jesús Le dijo estas palabras Hoy De cierto De cierto Te digo Estarás conmigo En el paraíso De cierto De cierto Te digo Hoy estarás conmigo En el paraíso Jesús Le dio una promesa De futuro Del mañana Hoy estás crucificado Conmigo Pero esta noche Y mañana Estarás conmigo En el paraíso Que será mañana Señor de mí Vas a estar conmigo En el paraíso Todo va a estar bien Todo va a estar bien Nosotros necesitamos Arreglar las cuentas Primeramente con el Señor Saber que Nosotros Si hoy viniera El Señor Jesús Nos condenaría Por nuestro pecado Pero por su gracia Por su misericordia Podemos decir En la misma condenación En el mismo juicio De Dios Que todas las cosas Ya están arregladas Que todo está solucionado ¿Por qué? Porque tenemos a quien Nos ha salvado Por eso la palabra de Dios Nos promete Y nos dice En Juan 5.24 De cierto De cierto Digo que el que oye Mi palabra Y que crea Al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Mas ha pasado De muerte A vida Ha pasado De muerte A vida Cuando nosotros Creemos en la palabra de Dios Y creemos en el nombre de Jesús Quien vino para nosotros En ese Día de Navidad Por nosotros Tenemos ya el regalo De la vida eterna Tenemos el Mayor regalo De la Navidad Y el mayor regalo Del día de la Pascua Tenemos ya la salvación Si Necesitamos de toda La gracia de Dios Para el próximo año Y necesitamos de toda La presencia de Dios En nuestra vida Para el año que viene también Si La presencia de Dios En Éxodos Capítulo 35 Versículo 13 al 15 Siguiente por favor Next please Moisés estaba Allí En el desierto Con el pueblo de Israel Y el pueblo de Israel Había Cometido pecado Se había Puesto En idolatría Queriendo regresar a Egipto Y Dios ya Habiendo Limpiado ese pecado Ahora le está diciendo A Moisés Que vaya hacia la tierra prometida Sin embargo Moisés Sabiendo que Este pueblo Era de dura servicio Y sabiendo que Este pueblo Era terco y rebelde Él no quería Avanzar un paso más Hacia adelante Hacia el mañana Hacia el futuro ¿Por qué? Porque tenía miedo Tenía miedo Tenía la preocupación De que este plan No iba a funcionar ¿Por qué? Porque él no podía confiar En sus propias fuerzas Él no podía confiar En su pueblo Él no podía confiar En nada Humano Material Sentimental En qué apoyarse Por eso Él habló Esta oración Diciendo Ahora pues Si he hallado Gracia en tus ojos Te ruego Que me muestres Ahora tu camino Para que te conozca Y haya gracia En tus ojos Y le dijo El Señor Mi presencia Era contigo Y te daré descanso Y Moisés respondió Si tu presencia No ha de ir conmigo No nos saques de aquí Dos cosas Que vemos reflejadas aquí Gracia Y presencia de Dios Gracia Y presencia de Dios Gracia Y presencia de Dios Si he hallado Gracia Dice Moisés Delante de tus ojos Muéstrame el camino Y Jesús O Dios Mejor dicho Allí En la Trinidad Padre, Hijo Y Espíritu Santo Le dijo a Moisés Mi presencia Irá contigo Si tu tienes Mi gracia Solamente necesitas Mi presencia Si tu tienes Mi favor Mi gracia Mi misericordia Mi amor Lo único que necesitas Es de mi Espíritu Santo Y mi presencia Para el próximo año Moisés no sabía Cómo cruzar el Jordán Cómo enfrentar Las barreras Los obstáculos Los desafíos De esa tierra prometida Y nosotros nos sentimos Hoy en día Como Moisés No sabemos Qué va a pasar El próximo año Qué va a pasar mañana Tenemos estas preocupaciones Físicas Sentimentales Materiales Financieras Y peor Estas preocupaciones espirituales Y por eso necesitamos La gracia de Dios Y la presencia de Dios Luego dice en versículos 6 y 7 Entonces Los hijos de Israel Se despojaron De sus atavíos Desde el monte de Ored Y Moisés Tomó el tabernáculo Y lo levantó lejos Fuera del campamento Y lo llamó El tabernáculo de reunión Y cualquiera Que buscaba a Jehová Salía del tabernáculo De reunión Y estaba fuera Del campamento Si nosotros queremos Disfrutar de la presencia Y de la gracia de Dios El próximo año Simplemente cuatro cosas Necesitamos hacer Primero Hay que despojarnos De todo atavío Y este atavío Significa de todo Peso De todo lo que nos Obstaculiza De venir a la presencia De Dios El pueblo de Israel Había traído de Egipto Muchos atavíos Ropas Joyas Materiales Cosas que les estaba Haciendo una carga Innecesaria Incluso con esas joyas Levantaron un becerro de oro Y idolatraron A este becerro Quien los llamaron Sus dioses Que los trajo de Egipto Sin embargo Dios le está diciendo Ahora Despójate de todo eso Si quieres entrar A la tierra prometida Si quieres entrar En mi presencia Si quieres gozar De toda gracia Despójate de todas Esas cosas Que te llevan al pecado Y este año Tenemos que hacer Una resolución Antes de empezar El año nuevo De despojarnos De todo lo que nos acecha De todo lo que nos Obstaculiza Para vivir una vida De santidad Para vivir una vida Diena de la gracia Del Señor Dejemos despojarnos De esas costumbres Pecaminosas Esas excusas Espirituales Que tenemos Esas mentiritas Blancas Que nos hacemos Para poder excusarnos De servir a Dios De poder estar En paz con Dios De poder recibir El gozo Y la gracia de Dios Somos nosotros Que estamos adornando Nuestra vida material Y nuestros amigos Que son Amigos que no nos edifican Que nos enseñan Palabras malas Que nos enseñan Costumbres malas Que nos enseñan Hábitos malos Pecaminosos Y nosotros Nos tomamos A la ligera Esas cosas Como pensando Bueno es que Estamos viviendo Tiempo moderno Es que todo el mundo Lo hace Y yo también Lo tengo que hacer Y si yo no lo hago Me van a echar del grupo Y ponemos en prioridad Las relaciones Exteriores De personas Inconversas Que las relaciones Internas Con el Espíritu Y el alma de Dios Y las relaciones Que tenemos con la iglesia Con nuestros hermanos En Cristo Esos atavíos Esos obstáculos Esos accesorios Innecesarios Que aparentemente Nos hacen ver bien Porque cualquier atavío Que nos ponemos Nos decoran Nuestra vida Pero sin embargo Dentro de nuestro corazón Estamos simplemente Afeados Estamos simplemente Nosotros Siendo menospreciados Porque no hay hermosura En nuestra alma Y Dios no nos puede ver Con ojos De alegría ¿Por qué? Porque nuestro corazón Está tan feo Delante de Dios Y necesitamos Nosotros humillarnos Para poder Recibir la gracia De Dios Para que el Señor Nos vea Con ojos de alegría Nuevamente Hasta entonces Simplemente el Señor Nos ve con ojos de tristeza Mirando como nosotros Estamos menospreciando Su gracia Sus dones Su espíritu Por cosas Materiales mundanas Que no nos edifican Y no nos llevan A ningún lugar Luego lo segundo Que tenían que hacer Es levantar Un tabernáculo De reunión Como lo mandó Moisés Un tabernáculo Significa Un lugar Donde nosotros Adoramos Y no estoy hablando De la iglesia Estoy hablando De que usted Tiene que levantar Un tabernáculo En su hogar Un lugar Donde usted adore Al Señor Un tabernáculo En su trabajo En su escuela En su vecindario Donde usted adore Al Señor No simplemente La iglesia Es el tabernáculo De la presencia De Dios Sino cualquier lugar Donde nosotros Estemos Allí tenemos Que levantar Un tabernáculo El tabernáculo De desierto Levantó Moisés Que lo llamó El tabernáculo De reunión Y allí Este tabernáculo Estaba fuera Del campamento Para que cualquiera Que buscara La presencia De Dios Se alejara De la muchedumbre Se alejara De la bulla Se alejara De todo lo que Interrumpe La devoción Con el Señor La comunión Con el Señor Y irse a un lugar Solitario Si vamos a tener Una resolución Para el próximo año Es estar en la presencia De Dios Más tiempo A solas Buscar un lugar A solas Con Dios Tercer lugar Tenemos que permanecer En la palabra Si queremos Experimentar la gracia Y la presencia De Dios Busque la palabra De Dios Constantemente Lea la Biblia Medite la Biblia Estudie la Biblia Haga un discipulado Estamos dando Discipulado gratis Aquí No estamos cobrando nada Estamos dando Discipulado gratis Pero mucha gente No quiere O no le da la gana O menosprecia A este discipulado Porque piensa Que ya lo sabe todo Con ya escuchar Un sermón Los domingos Es suficiente Y no abre la Biblia Durante la semana No lee ni siquiera Un capítulo De la Biblia Aunque estamos Incentivando A hacer maratones Muy pocos Este año Acompañado En esta maratón Por eso estoy preparando Para el mes de enero Un devocional en español Que lo voy a imprimir Todos los meses En español Para que hagamos Este devocional Y lectura bíblica Diaria Ya la gente No lee Ni siquiera un capítulo Antes de mi tiempo Tenemos que leer Cuatro capítulos Por día ¿Se acuerdan De ese plan de lectura La Biblia en un año? Empezando desde Primero de enero Hoy en día Nadie hace eso Y aunque tenemos Facilidades A través de internet A través del celular No necesitamos cargar Una Biblia en nuestra mano Simplemente con bajar Una aplicación Como les he puesto yo En el cacao Y seguirme en una lectura Pero nadie me está siguiendo En esta lectura Parece que Les molesta Parece que Les quita el tiempo Precioso que tienen En vez de Pasar más tiempo En la palabra de Dios Y permanecer En la presencia de Dios Cuarto Lo que tenemos que hacer Proximo año Es orar sin cesar Está usted orando Y cuando estoy hablando De orar No significa De venir a la iglesia Sentarnos O ponernos de rodillas Levantar nuestras manos O cruzar nuestros dedos Y orar Sin parar No Estoy hablando de Estar en constante Conversación Con el Señor Donde quiera que estemos En la casa En la calle En el bus En el carro En el trabajo En el colegio Con la familia Con la familia A solas Donde quiera que estemos Estar en constante oración ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar A no caer en la tentación A no caer en pecado Pero si nos olvidamos De orar Y pensamos que la oración Simplemente es Dentro de la iglesia O cuando vamos a la iglesia Entonces no estamos Experimentando la presencia De Dios Y menos la gracia De Dios El próximo año Necesitamos gracia Y presencia De Dios Gracia Y presencia De Dios Y solamente eso Es posible Despojándonos De todo pecado Y de todo atavío Pecaminoso Levantando Un lugar de adoración Íntimo Y permaneciendo En la palabra de Dios Y orando Sin cesar Para poder Vivir dentro De esta gracia Y poder experimentar La presencia de Dios Todos los días De nuestra vida El año que viene Y el resto De nuestra vida El Salmo 16 11 dice Me mostrarás La senda de la vida En tu presencia Hay plenitud de gozo Delicias A tu diestra Para siempre ¿Realmente usted Está anhelando La presencia del Señor? ¿Usted quiere La presencia del Señor En su vida? Muchos de nosotros Queremos muchas cosas De Dios Queremos bendiciones Queremos propiedad Queremos salud Queremos todo lo que Dios Tenga a la mano Pero muy poco Pedimos su presencia No estamos pidiendo Señor Tu presencia Es lo que Yo necesito ¿Cuántos quieren La presencia del Señor? ¿Cuántos quieren La presencia del Señor? Yo quiero La presencia del Señor El próximo año Yo quiero De su gracia El próximo año Porque sin su gracia Y su presencia No vamos a poder Ser victoriosos Salmo 139 Versículo 1 al 10 Dice Oh Jehová Tú me has examinado Y conocido Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Has escurriñado Mi andar Y mi reposo Y todos mis caminos Te son conocidos Pues aún no está La palabra En mi lengua Y aquí Oh Jehová Tú la sabes toda Detrás y delante Me rodeaste Y sobre mí Pusiste tu mano Tal conocimiento Es demasiado Maravilloso para mí Alto es No lo puedo comprender ¿A dónde iré De tu espíritu? ¿Y a dónde huiré De tu presencia? Si hubiera Subiera a los cielos Allí estarás tú Y si en el Señor Hiciera mi estrado He aquí Allí tú estás Si tomare las alas Del alba Y habitar en el extremo Del mar Aún allí Me guiará tu mano Y me asirá Tu diestra ¿A dónde nosotros Podemos huir De la presencia de Dios? ¿A dónde vamos a ir Sin la presencia de Dios? ¿Qué es lo que queremos El próximo año? ¿Qué es lo que nos preocupa Este año Antes de empezar El año nuevo? ¿Qué será mañana? ¿Qué será el próximo año? ¿Tiene una preocupación Sentimental? ¿Tiene una preocupación Física? ¿Tiene una preocupación Material? ¿Tiene una preocupación Financiera? ¿O tiene una preocupación Espiritual? Cualquiera que sea Yo quiero que usted Reciba en este momento La gracia Y la presencia De Dios en su corazón La gracia Que es la misericordia Y el amor de Dios Y la presencia De Dios Que es su espíritu Que permanece En nosotros Si usted realmente Se siente que este mensaje Ha sido suyo Como lo es para mí Porque me predico A mí mismo primero Entonces Le invito a hacer Una relación conmigo Inclinar su rostro Y decir Señor Yo te voy a buscar Temprano Yo te buscaré De madrugada Me acercaré a ti Mi alma te anhela Tiene sed Para ver tu gloria Y tu poder Vamos a hablar Señor Gracias en esta hora Y gracias porque tú Nos has traído Este último domingo De este año 2019 Para escuchar esta palabra Para saber que Sin tu presencia Sin tu gracia Nada podemos hacer No somos nada Señor Y esta hora Pedimos en el nombre De Jesús Una vez más Derrama tu misericordia Señor Derrama tu amor Sobre nosotros Que lo demostraste En la cruz del Calvario Porque somos pecadores Porque nos hemos Llenado de atavíos Materiales Sentimentales Aun espirituales Que no te corresponden Para vivir una vida Señor Alejada de tu presencia Pero ahora queremos Señor Volver a tu gracia Y a través de esta fe Señor Creer que tú Estás recibiendonos Una vez más Porque no queremos Vivir más Con preocupaciones Este año que viene De cualquier tipo que sea Si no queremos Estar conscientes De que tú Estás con nosotros Y si tú Estás con nosotros ¿Quién contra nosotros? Oh Dios Danos de tu presencia Señor Danos de tu espíritu Dios Danos Señor Tu gracia Tu favor Una vez más Derrama tu misericordia Sobre nosotros Señor Recibe Señor Nuestra Confesión de pecado Recibe Señor Nuestra Humildad Nuevamente Que nos humillamos Delante de ti Otra vez Porque no hemos Señor Hecho como tú Te mereces No te hemos adorado Como tú te mereces No hemos obedecido Señor No hemos Señor Buscado tu rostro No hemos buscado Tu misericordia No hemos buscado Tu presencia No hemos buscado Tu gracia Señor Y hemos vivido Alejados de ti Todo este año Ayúdanos nuevamente A restaurar Esta comunión Contigo Hacer Señor Un tabernáculo Alejado de todo el mundo Fuera De la multitud Fuera Señor De la bulla De este mundo Y así como David Señor Que se arrepintió Levantar el tabernáculo Señor De adoración Ese tabernáculo Señor Íntimo De adoración Oh Señor Ayúdanos a volver A tu palabra Porque cuando hay Un avivamiento El primer síntoma Es volver a la palabra Tuya Señor Porque sin tu palabra No podemos vivir Porque no solamente De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Y queremos Señor Permanecer en la oración Conversando día Tarde noche Como aquel enamorado Que no tiene paciencia De hablar con su ser amado Con su amada Con su amado Como aquel enamorado Enamorada Que busca la presencia Señor De su ser amado Porque en esa intimidad Se siente satisfecho Se siente recibido Se siente escogido Se siente amado Oh Señor Déjanos entrar En la oración En tu presencia Y orar en espíritu Y en verdad Y orar Señor Con amor Porque en esa intimidad Es donde sabemos Que tú Estás de nuestro lado Oh Señor Ayúdanos Este año 2020 A empezar bien Buscando tu gracia Y tu presencia En el nombre de Jesús Amén 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 Amén